Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Es harto guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid parte 1 del meta actual, ¿vale? Ya sabéis que esta guía la parto en 2, ¿vale? Y esta guía no es mejor que los campeones de la siguiente guía que haré, ni nada por el estilo. Y el orden no tiene nada que ver. Dicho esto, también hago coach privado para todos aquellos que hayáis quedado pillados en ELO o estéis bajando divisiones. Podéis contratar conmigo por los grupos de WhatsApp que tenéis en la descripción, por Discord, o por mi Instagram, por ejemplo, ¿vale? Podéis contratar conmigo si queréis unas clases particulares de LOL y tal. Bueno, dicho esto, en estas guías, como siempre os digo, no se estoy obligando a jugar con estos campeones. Hay muchos otros campeones que están rotos, pero según mi opinión personal y las estadísticas del meta actual, son personajes que están más rotos que otros 1000, ¿vale? Evidentemente, no se estoy obligando con esto, a jugar con ellos, pero son campeones que están bastante bien. Campeón número 1, Silas. Para empezar, tenéis una guía de Silas, ¿vale? Que traje hace poco, además, no hace mucho. Aún renta bastante. Así que mirad al lado, porque es una guía completa de cojones. Por lo que no me voy a playar mucho con Silas, pero es un personaje que tiene desliz, tiene muchísimo daño, tiene muchísima curación, ¿vale? Porque lo mejor es que eso, digamos que tiene mucho sustain. Eso es el típico AAP que está farmeando, está farmeando y de repente te pilla. Y como te pilla con las cadenas, te empieza a meter una de hostias flipantes, porque entre el stun y las hostias que te mete, te cagas. Encima el desliz, te cagas más aún. Pero es como te mete tantas hostias en cero, como ahí se cura tanto, que dices, aquí algo falla, tío. No sé si os habrá pasado el típico Silas enemigo, que le queda poca vida, y dices, hasta le mato. De repente te tira las cadenas, ¡pum! Se cura en cero y te quita a ti toda la vida. Y te quedas en plan, vale. Dicho esto, con la cual hace mucho daño, luego tiene el tema del desliz y las cadenas, encima tiene mucho CC, o la propia Q esa que os comenté. Digamos, es un personaje bastante completo. Luego se cura un huevo el personaje con las habilidades, pero ya no solo eso, sino que encima con la R, puedes llegar a robar la R del enemigo. Por eso os digo, siempre que vayáis a usar a Silas, tenéis que saber cómo funciona la R del enemigo. Por eso mismo, yo suelo aconsejar a Silas a gente que me pasa como con Diego. Son personajes que le aconsejo cuando ya se tiene cierto conocimiento del juego. Pues si tú le robas la R a un personaje y no sabes qué coño hace esa R, entonces la vas a usar peor. O si apenas has usado esa R, aunque sepas qué hace, lo más seguro es que le saques menos provecho, la tiras en el momento en el que no la tendrías que haber tirado. Dicho esto, es un personaje que... Mmm... Sí que es verdad que evidentemente con todos los campeones tiene bastante... Tiene counters. Pero es el típico mid, tío, que le puede dar la vuelta a la tortilla en cero coma, ¿vale? Puedes ir un poco mal o tal, ir farmeando y de repente te pilla y te revienta. Además escala bastante bien, que es lo mejor que tiene. De un momento el personaje con dos o tres ítems ya es el puto agua. Te revienta el hurto. Pero bueno, no me voy a playar mucho más porque tienes una guía. Hola, miráis cablones. Que es una guía muy completa. Campeón número 2, Kasadin. Vale, de esta aún no tengo guía, la tengo que hacer. Tranquilos que la traeré en breves. Pero es un personaje bastante completo. ¿Cuál es la puta de este personaje? Una. Juégalo si vas contra un AP. O si en el equipo enemigo hay mucho AP. Si no os aconsejo que lo pilléis. ¿Por qué? Bueno, aún así lo podéis pillar y carrilear. Pero si le queréis sacar todo el partido. Una. Con la pasiva tiene más resistencia mágica. Por lo que cuando te encuentras, cuando te enfrentas contra un AP. Un personaje de poder, de habilidad. Pues esa pasiva hace algo. Porque encima no sé si es un menos 20% el daño de mágico recibido. Algo así. Cosa que es un huevo. Digamos que aguanta mucho más contra daño AP y poder de habilidad. ¿Qué pasa? Que si todo el equipo enemigo es daño AD. O sea, daño de ataque. Entonces la pasiva es useless. Es inútil. La pasiva de Kasadin. Esa es una de las contras de Kasadin. Otra cosa. La Q de Kasadin tiene distancia. Puedes llegar a pokear. ¿Qué es lo que pasa? Hace daño, pero te pone un escudo. Pero ese escudo es otro contra daño AP. Por lo que volvemos a la misma. Si en el equipo enemigo no hay ninguna AP. Ese escudo no hace nada. ¿Vale? Por lo demás es un personaje bastante bien. Bastante bueno. ¿La putada cuál es también? Tercera putada. Además de la pasiva y la Q. Tiene otra putada que es el Early Game. En Early Game Kasadin es puta mierda. Es un personaje que una. Es a melee. Le cuesta farmear. Sí que es verdad que tiene W. Puedes agitar bien y tal. Pero como es a melee te van a intentar pokear. Hasta que no tienes el nivel 6 con Kasadin. No te puedes mover mucho. No puedes hacer rohama a otras líneas a ayudar. Digamos que Kasadin hasta que no es nivel 6. Bajo mi opinión no hace una puta mierda. Sí que es verdad que puedes llegar a pokear con la Q. De vez en cuando. O con la E. Pero ya os aconsejo con Kasadin en Early Game. Jugar muy pussy. Jugar muy defensivo. Intenta farmear todo lo que puedas. Si pierdes algún minion es normal. No os rayéis. Y vais escalando. Vais pillando ítem. Tal. Te vas consiguiendo alguna kill. Alguna assist. Porque el jungler te ranqueó o algo. Tal. Todo tranquilo. Llega un momento en el que en medio de una teamfight. Tienes la R. Te metes. Sales de la nada. Pum. Revientas a uno y te piras. Y ya tienes una kill. Así vas consiguiendo kill. Vas ayudando a tu equipo y tal. Y al final terminas fedeándote a la bestia. Aunque en Early Game no te haya ido del todo mal. Digamos que es un personaje que escala muy bien. Pero en Early Game que tienes puta mierda. ¿Vale? Al principio de partida es puta mierda. Las cosas como son. Y encima si no es contra una P es jodido. Por lo demás. Con la E tiene un C escenario. La Q mete un burst de la hostia. Encima te recupera un poco de maná. La Q te da un escudo contra P. La pasiva resistencia P. Contra P. Y luego la R. Pues son saltos que puedes ir tirando. Cada salto hace más daño. Pero tened cuidado con la R. Que sería la cuarta por así decir. La putada de Kasein. Que es que la gente se pone a lanzar R. Y llega un momento en el que una R le cuesta más de 1000 de maná. Tened cuidado porque a ver. El maná no es infinito. ¿Vale? Es la putada. Pero si más o menos tenéis un control del maná y de la R y tal. Es la hostia. El personaje es súper fácil de usar. Y es que tío. Es una toca de pelotas vastísima. Tercer campeón. Zed. Este personaje típico asesino. Tenía que salir en la guía. Por cojones. De los mejores asesinos. Semid junto con Talon. Es un personaje que. Tiene básicos potenciados. Desde el nivel 1 puede llegar a pokear gracias al Shuriken. Luego con el tema de la sombra de la W. Se puede teletransportar por así. No teletransportar. Si no. Bueno si. Es como una especie de teletransport. Pero a baja escala. Pero aún así. Es como a lo mejor en un momento. Apareces al lado del enemigo. Luego esa propia sombra. No tienes que ir hacia la sombra. Sino tiras la sombra. Y ya desde esa sombra. Puedes obviar dar con el Shuriken. Porque la copia también hace el Shuriken. Y entonces puedes volver a llegar a dar con dos Shuriken a la vez. O con la E. Hacer daño. No. Ralentizar. Vale. Porque la E sí que es daño en área. Hace. Haces daño en área. Pero si la usas con la sombra. Ralentizas al enemigo. Cosa que hay que tener en cuenta. Pero dicho. Este es el típico asesino perfecto. Porque te tira la R. Se hace intargetable. Aparece de la nada. Y te marca con una X. Todo el daño que te haga. Durante. Mientras tengas esa X. Termina explotando. Y hace más daño aún. De a la G. Le metes la X. Y le tiras todo el combo. Además con la R. Se genera otra sombra más. Por lo que puedes llegar a hacer el triple Shuriken. Etcétera. Digamos que. Encima con el tema de los básicos. Y un buen prender. Terminas haciendo muchísimo daño. La putada de Zed. En un 1 contra 1. Es muy bueno. En early game. Es muy bueno. Porque puede llegar a pokear. Joder al enemigo. Farmear incluso a distancia. Su básico. Como son potenciados. Es bastante más fácil. Farmear con él. Si tenéis problemas con el tema de las hit. Con Zed es mucho más fácil. Y es lo que os he dicho. Un personaje con mucha movilidad. Una R. Pero sirve para deletear a uno. Luego te vas. Vuelves. Puedes llegar a deletear a otro. Y tal. Pero la R. Si que se suele usar solo una vez. Porque tiene bastante CD. Pero en una R. En una team fight. Que diga. Una buena R de Zed. Te quitas al que más fedeo esté. Y a tomar por culo. Y luego ya pues. Entre las sombras. La Jus y las E. Sigues dando por culo. Dicho esto. Campeón número 4. Echo. De este no me voy a extender mucho. Porque tengo una guía completa en mi canal. Miraosla. Tanto el INE como el jungla. Os la aconsejo. Pero bueno. Es un personaje. Que por una parte. Tiene el tema de pasiva. Tiene básicos potenciados. Y encima el cabrón corre un huevo. Cada tercer básico y tal. Se parece mucho a Diana. Luego el tema. Con el tema de la Q. Puede pokear bastante. Y encima meter CC. Encima va y vuelve. ¿Vale? Por lo que digamos que en fase líneas. Ay no puede llegar a ese minion. Te lo puede farmar con la Q. Y encima pokear a la vez. Es una especie de Diana. Me parece mucha Diana en parte. Luego tiene el desliz. Y después del desliz. Puedes hacer un salto hacia el enemigo. Por lo que digamos que. Puede llegar a saltar al enemigo. Y meterle una hostia ahí. De gratis. Pero lo mejor que tiene Echo. ¿Vale? Es además de la W. Que es. Un área. Ralentiza al enemigo. Y si estás dentro. Le stuneas. Cosa que en una team fight. El área es muy grande. Y si pillas a más de uno. Es como imagínate. En una team fight. Y stuneas a tres enemigos. Con la Q. Puedes dar a los tres. Porque es daño en área. Si la tiras bien. Y luego Echo la A. Puedes deletear a uno. Y con los básicos. Pues sigues deleteando. Además. Se suele pillar X ítems. Con los que terminas haciendo mucho más daño. Para bursteo. Dicho esto. La R. ¿Vale? Es un personaje al que tienes que matar dos putas veces. Ya solo por eso está roto de cojones. ¿Vale? Típico Echo. Se mete bajo torre. Te da de hostias. Te revienta. Va a morir. Y dices. Va a morir. Una mierda. Tira la R. Vuelve a tres en el tiempo. Salvado. Y dices. Me cago en la puta. Por eso mismo. Es un personaje muy bueno para hacer engage. O sea. Para iniciar teamfights. Entonces estás en una teamfight. La inicias. Te metes en. Donde están todas las hostias. Te metes en todo el medio. Das de hostias. Pum, pum, pum. Estudas a varios. Te van a matar. Tiras la R. Pum. Viajas en el tiempo hacia atrás. Te recuperas. Y entonces digamos que has hecho gastar muchas cosas al enemigo. Etcétera. Etcétera. Has hecho bastante daño. Todas esas mierdas. Luego la R se puede usar de manera agresiva también. Porque al viajar en el tiempo. Haces también una explosión. Si viajas en el tiempo. Si estás mucho rato en la teamfight. Cuando usas la R. Vuelves a estar ahí. Por así decirlo. Entonces. ¿Qué pasa? Ya hace mucho daño. Son cosas a tener muy en cuenta. Pero eso. En fase de líneas es la hostia. Mid game es la hostia. En el late game es la hostia. Sinceramente me parece un personaje bastante completo. Y quinto y último campeón. Fizz. De este no tengo guía. Pero bueno. Es un personaje que muchos conoceréis. Es muy fácil. Por una parte. Es un personaje que tiene mucho desliz. Ya no solo por el tema de la propia E. Que es realmente el desliz roto que tiene. Sino en la Q. La Q la puedes usar de manera agresiva. Y también defensiva. Muchas veces. Porque a lo mejor. Si te quieres deslizar hacia un lado. Sí que es verdad que necesitas tener un objetivo. Un enemigo. Puede ser un minion. Pero también puedes escapar con la propia Q. O puedes vacilar al enemigo. Me voy para aquí. Y de repente no. Te meto la Q. Y me pongo detrás tuya. Y sigo corriendo. Digamos que puedes vacilar mucho al enemigo. Tiene mucho burst. Sus básicos son potenciados. Y si activas la W. Y la agiteas con ella. Si matas a. La agiteas bien. O sea. Si matas al minion con la W. A un campeón o lo que sea. Si te vuelves a tener la habilidad. Y consigues mana. ¿Qué pasa con esto? Que si tiras buenas W a la hora de la agitear. No tendrías ningún problema. Evidentemente contra un Fizz. En early games. Se le intenta pokear bastante. Se le intenta joder mucho. Porque esa melee es cuerpo a cuerpo. Se tiene que acercar y dar al minion. Pero ¿qué pasa? Que como sus básicos son potenciados. Es más fácil que consigas farmearlos bien. Así que aquellos que os cueste farmear y tal. Pues no es mala idea. Jugar con Fizz. Luego lo mejor de Fizz es el tridente de la E. Te pones. Te haces interjeteable. Y todo lo que pase. De igual. No te da. Es como que si te tira una ulti jinx. Pasa por encima y por debajo tuya. Toma por culo. Y encima la E. Luego a la hora de caer. Ralentiza. Y hace daño en área. Y cuanto más te mantengas en el tridente. Más daño terminas haciendo. Por lo que si te tiras un ratillo en el tridente. Y luego caes. Pum. Es como una especie de doble salto. Porque saltas. Se pone en el tridente. Y luego a la hora de bajar. Es como que salta el tridente. Lo que le hace. Un personaje perfecto para jugar agresivo. De en un momento decir. Voy a por el enemigo. Y todo lo contrario. Si te vienen. Decirme piro. Es muy fácil escapar con Fizz. Es muy 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 fácil. Y luego bueno. Evidentemente no olvidar la R. Tiras la R. Le pega un pez al enemigo. Tiene mucho alcance por ciento. Y luego sale un tiburón de la hostia. Hace da mucho daño. Y hace daño en área. Encima. Y ralentiza bastante. Digamos que si un enemigo se come en la R. Te mata. Fizz. Porque después de la R. Te tira a lo mejor la Q. La W. Y la E. Un prender. Y ya a la mierda. Te ha sido. Porque es que te hace la vida. Aun siendo tanque. Si que es verdad. Que el combo entero de Fizz. Te revienta. Por lo que si. Tiras bien el combo de Fizz. En la team Fizz. Y pum. Revientas uno. Ya está. Pasa como con Zed. No es un personaje que. Como vayas a por uno. Y le revientas. Te escapas. Y encima ya luego vuelves. Y tal. Pero ya ese le ha reventado. Vale. Le quitas del medio. De una hostia. Digamos que en eso. Se asemeja a Zed. Pero este es AP. Es daño de. Es poder de habilidad. No daño de ataque. Os aconsejo a Fizz. Si. Porque encima es muy fácil de usar. Y es muy divertido. También. Es muy divertido. Así que nada. Hasta aquí estos 5 campeones. Traeré la segunda parte. Otros 5 más. No tiene que. Esto no son mejores que los otros. Ya sabéis. Dicho esto. Como os dije al principio del vídeo. Hago quads. Ya sabéis como contactar conmigo. En la descripción. Y en la descripción. También tenéis mi canal de Twitch. Por lo que os aconsejo. Que active la campanita. Tanto en Twitch. Como en Youtube. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos. O hago nuevas guías. Y de cuando hago directos. Dicho esto. De verdad que agradezco muchísimo. El tema del apoyo. Los likes y los comentarios. Se agradecen de corazón. Yo leo. Y ahí respondo. Todos los comentarios que puedo. Y no es coña. Aunque sea con un simple gracias. O gracias por pasar a tratar. Pero siempre estoy ahí. Siempre intento leerlos. Y contestarlos. Porque. Ya que vosotros. Perdéis vuestro tiempo. Viendo mi vídeo. Y comentando. Pues yo lo. Quiero agradecer de esa manera. Respondiendo el comentario. A veces tarda un poco más. Pues porque estoy ahí. Tengo mis cosas. Tengo mi vida personal también. Pero siempre intento estar ahí. ¿Vale? Así que. Pues lo dicho. Muchísimas gracias. Por vuestro apoyo. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gagop es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor